Antes las familias celebraban Navidad, Año Nuevo y la fiesta de los Reyes Magos. Esta tercera fiesta de los Reyes se llama Epifanía. Cuando dejó de ser feriado nacional, la gente lo fue olvidando. Pero nosotros no queremos olvidar la Epifanía, así que ojo que por ahí andan dando vueltas los tres Reyes Magos. Aquí llega Gaspar, y también Melchor, y además el Negro Baltasar. Ellos hicieron cientos de kilómetros para encontrar a Jesús, por eso ellos no son los más importantes. El que importa es Jesús. Esta fiesta de la Epifanía significa manifestación. Que Jesús se ha manifestado para darse a conocer y para que lo conozcamos. Y Él quiso que yo lo conociera y que vos lo conocieras. Eso queremos celebrar. Él quizás ya está en tu corazón y si no, déjate atraer por Él y lo vas a encontrar. Así como lo encontraron estos tres buscadores, que al final llegaron. Así como ellos llegaron, queremos nosotros también llegar a Jesús. Quizás lo puedas encontrar en esta Epifanía, en tu propio interior. O quizás en algún hermano que te está necesitando. En la Epifanía celebramos que Jesús es nuestro amigo. Que nos habla, que nos espera cuando lo necesitamos, que nos ilumina con su amor. Por eso, ¡Viva los Reyes Magos! Pero sobre todo, ¡Viva Jesús! ¡Viva!